El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Como es un show impredecible, los invitados también son impredecibles. Esta es una mujer que se convirtió en una marca. Atento a ella. Tú puedes estar de acuerdo con ella. Puede gustarte o no, pero es imposible que tú ignores el nombre de Alexandra Hakku, que está con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Estoy un poquito emocionada porque hace rato que no hacía una entrevista en vivo, pero nada, ahí vamos. Estas mujeres dicen que son bonitas, pero mirándola bien a ustedes y mirando a Alexandra, ¿qué les digo, muchachas? Es el norvalentí que cada vez que viene una visita se conoce. No, 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 no. Nos parecemos. Pero usted lo han dicho otras veces. No, otra gente me lo ha dicho muchas veces que tenemos un gran parecido. Pero mira, Yulay, mira, tú eres el real descaro. Yo no me parezco a ella, no me parezco en nada. No, a JLo. El año del descaro. Estoy equivocada, entonces, ya estoy equivocada. Estaba bonitita, Cacaroy. Gracias, mi amor, tan bella. Alexandra, gracias por estar con nosotros, ¿cómo te sientes? Gracias a ustedes por la invitación, bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy bella y muy impresionante, Alexandra, bella e impresionante. Gracias, gracias. Y radia paz, tranquilidad. Eso es lo que yo te iba a decir, desde que entraste por ahí, tienes una vibra que Dios te la bendiga, Alexandra. Ay, amén, 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 gracias. De verdad, qué lindas. Candy, explícame. ¿Y qué es esto? En el intro y todo el programa. Ella como que sabía que venía a la Isabel. El outfit tuyo, ¿en qué consiste tu outfit? No, ando un poquito a cubierta para que no me reconozca, tú sabes que a veces no se busca problema aquí, vaina. Venía Ale, usted sabe que hubo un bobo hace como dos días. Tengo miedo. Oh. ¿Miedo? Oye, parece que tú eres madia ahí. No, 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 Robert, eso es como, tú sabes, una pantallita, pero tengo miedo. Ale, ¿cómo tú estás? Bien, mi amor. Bien, es la mejor mujer, Ale. Es la mejor mujer. ¿Pensas que era yo? Le cedo el turno a Denise Peña para la primera pregunta formal para Alexandra. Por supuesto que sí, Alexandra, qué bueno que estés con nosotros. Gracias, mi amor. Tú sabes que esto es sin filtro. Y yo quiero iniciar con la siguiente pregunta. Muchos comentarios a raíz de algo que dijiste en cuanto a la esposa de tu expareja, que estabas dispuesta a sentarte en una mesa. ¿Realmente tú consideras que eso lo dijiste de corazón o fue en un momento? Porque mucha gente ha dicho como que lo hiciste para prender la pampara como acostumbras. Lo que pasa es que yo pienso que llega un momento que ya uno madura. Y ya pasaron cinco años desde entonces. Él es el papá de mi hija y lo va a hacer siempre. Entonces, yo decidí ya pasar página, voltear página. Obviamente, yo seguí mi vida. Él siguió con su vida y ya. Yo no tengo ningún tipo de problema con él ni nada. Yo he sabido perdonar. Y de verdad, sin ningún tipo de rencor, no, yo no tengo ningún problema con ellos. Se molestó Mozart, se molestó Mozart por esa pregunta, porque salió públicamente, porque la presentadora dio declaraciones. Sí, se molestó y dijo como que no lo abordaran con eso. ¿Qué pensaste tú cuando viste que él se disgustó? Que eso se vio como un poquito más duro de parte de él, porque realmente él debió de responder la pregunta y ya. ¿Tú sabes algo? Que para mí Mozart no ha superado, Alexandra. Ay, mamá. Porque una persona que se comporte de esa manera, a esta altura de juego, es porque no ha superado. O sea, no piensa en la niña. Ya Alexandra, que fue la afectada en ese entonces, le bajó lo que tiene que haber una unión, entiendo yo. Y te quiero felicitar de tu parte, porque como madre, de verdad, mira, voy a decir algo. Ay, Dios mío, yo soy media nostálica. Alexandra. ¿Cuál es tu pregunta, Sandra? Ay, yo tenía la primera vez que... No tengo ninguna pregunta. Déjame expresarme, déjame hablar, porque después me desconcentro. Si un monólogo que tengo en la cabeza se me olvida. Déjame fluir. La primera vez que yo te vi en persona, hace muchísimos años, y fue en un foro en el cumpleaños de La Insuperable. Ok, igual. Sí, hace muchísimo tiempo y ahora... Eso fue en el 2015, yo me acuerdo. Y cuando yo te vi, yo dije, Dios mío, qué mujer tan hermosa. Una Barbie. Y yo me sentí tan mala, Ale, adivina por qué. ¿Por qué? Que yo quería una foto contigo, y tú me ignoraste esa, no. No, pero yo no me di cuenta. Ay, no, no, no. No, la foto, ya no. Sí, yo me sentí muy mala. Lo de Sandra es fuerte. No, 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 pero de verdad, mira, después de ese tiempo, tenía muchísimo que no veía a Alexandra hasta hoy. Sí, oye. ¿Quedaste marcada? Mira, no es de la mona que estoy, pero estoy diciendo la verdad. Lo que siento. Sandra, ¿y qué te costaba acercarte y decirle? No, porque en ese entonces yo dije, Dios mío, y si me rechaza. Pero yo trataba, pero yo dije, no, la voy a dejar tranquila, porque a lo mejor ella está un poco cohibida, porque en ese tiempo ella estaba con mozas, y como que la gente... ¿Y tú con Crazy? Sí. Ay, Dios, Robert, pero ay, Dios, Robert. Pero, 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 de verdad que tú transmites paz. Gracias. Quiero felicitarte de todo corazón. Sigue así adelante. No le bajen un chingue lo que hiciste con tu hija, eso se hace bien. Tú sabes, Alexandra, ahora que Sandra menciona el punto de que Mozart no te ha superado, ¿no entiendes tú que lo que ha pasado es que se ha llevado mucho de la gente porque su carrera, luego de la separación de ustedes, bajó muchísimo, y cada vez que él lanzaba un tema musical o cualquier cosa, tú con otro sonido, le apagabas eso, y tal vez hay algún tipo de rencor con él a nivel profesional, no personal. Qué bueno que tú me estás preguntando eso. ¿Tú sabes por qué? Porque durante años, cada vez que sí, a veces él sacaba algo, decían, ah, ahí viene ella, subir una foto en cuera, ya le va a apagar el sonido, ya. Ya tú sabes. Ahí, claro, eso era lo que decían, porque yo leo los comentarios. Y eso no es así, mira, yo hago mi contenido, todavía hoy en día, yo subo mis reels, mis fotos, mis videos. Antes de ayer yo subí una foto. Ah, eso es, Mozart sacó un tema hoy, o sea, no necesariamente. Yo soy creadora de contenido, yo siempre hago contenido, y yo no tengo la culpa de que la gente lo vean como que, ah, ahí vino Alexandra a apagarle el sonido. Ajá, y en cuanto a lo otro, yo pienso que también, si él se dejó influenciar bastante de las personas que tiene alrededor, o que tenía a su alrededor en aquel entonces, y quizás él pensaba que yo le hubiese querido hacer algún tipo de daño, pero yo sé que hoy en día él se dio cuenta que, si yo hubiese querido, créeme que lo hubiese podido hacer, de mil y una manera, nunca lo he hecho, nunca he hablado mal de él, y ya, y yo con esto hasta quiero cerrar el tema, como decir, hablar más de él. Porque es que a todas las entrevistas que voy siempre dicen, ay, por favor, que no hable de Mozart, que no hable. Pero es inevitable. Es inevitable, pero... Es inevitable. No estoy de acuerdo con ustedes, es inevitable. Pero está bien, continúe. Pero honestamente, tú sabes que de la manera que te mostraste, sea o no real, en las redes sociales, porque mucha gente dice que te victimizaste con la separación y todo eso, le afectó a él en su carrera a un 80%. No es que yo me victimicé, yo pienso que lo que está a la vista no necesita espejuelos, la gente pudieron ver la realidad, porque la gente vieron como nosotros éramos, como yo era como esposa y todo, y después vieron cuando nos separamos, un Mozart quizás totalmente distinto. El tiempo dio la razón. Tú entiendes exactamente, o sea, eso, el tiempo dio la razón. Y no existe ningún tipo de comunicación contigo y con Mozart. Mira, eso, a mí hasta me da vergüenza decir eso, porque eso es una inmadurez, pero él y yo nos tenemos bloqueados en WhatsApp desde hace años. Desde hace años. Sí, él me bloqueó y, pues, ni modo, yo lo bloqueé también. Pienso que a él quizás no le permiten hablar conmigo, porque cuando yo, en ocasiones, yo he sacado dos números nuevos y a veces yo le he escrito para cosas a la niña, él me habla normal, pero, un ejemplo, si él está de viaje, él me hablaba normal. Y desde que él llegaba a RD, di que así de la nada bloqueada, y yo decía, coño, mano, qué, qué mal y qué feo. Ah, pero cuando se va de viaje te desbloquea. No, 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 pero no, yo no hablo con él. No, yo no siento, yo no tengo, de verdad, te digo, de corazón, yo no siento por él ningún tipo de, di que atracción, como hombre, de nuevo, no, para nada. Yo superé eso 100%. Y, por lo tanto, yo pienso que deberíamos de tener una comunicación por la niña, ¿entiendes? Cuando la niña algo, yo le digo, mira, pero tú no sabes de la niña, esto, esto, tal cosa. Alexandra, pero si su pareja actual, porque muchas hemos tenido parejas, y luego tienen, más adelante se separan de uno, y tienen otras parejas, y uno trata, como dices tú, por madurez y por el signo de uno, tener una buena comunicación con el padre de su hijo. ¿No será que tal vez su actual pareja ha visto algún tipo de conversación extraña, que le genere a ella desconfianza, y que haga que él te bloquee? Nunca he hablado nada extraño con él. Mira, desde antes de él y yo separarnos formalmente para el público, ya él y yo teníamos como dos o tres meses, que nosotros ya no teníamos nada que ver el uno con el otro. Él estaba por su lado y yo por el mío. Él dormía, yo dormía arriba, él dormía abajo. O sea, yo no estoy, o sea, nunca dije frekeando, hablando cosas, no, para nada, para nada, para nada, para nada. O sea, que no hay motivo de eso. Pienso que deberíamos de tener un, yo estoy dispuesta, real, a tener un contacto normal. No tenemos que ser amigos ni hablar todos los días, pero por lo menos, conchale, tú sabes, y que él vaya a los cumpleaños de ella, que vaya a los eventos de Navidad, del colegio, él no va. Si yo voy, él no va. O sea, si yo no voy, ahí él va. Pero yo estoy viendo una actitud muy infantil ahí. O sea, entiendes, es lo que te digo. Yo no tengo problema con él para nada. Ellos van a tener un vínculo toda la vida. Ese vínculo va a estar toda la vida. Y Charlotte es una niña muy inteligente, muy sabia. Charlotte va a cumplir 11 añitos. Pero yo sé que, tú sabes, hay cositas que a veces quizás ella ve, le afectan, pero yo le digo, no, tu papi está trabajando mucho. Yo nunca en mi vida le he hablado mal a mi niña de su papá, porque su papá, o sea, yo hablándole mal, a ella de él sería hacerle daño a mi hija, ¿entiendes? Porque mi hija es una niña muy sana, muy dulce, no tiene malicia. Y no me atrevo a envenenarle su corazón. Te lo voy a decir porque soy madre de dos niñas y fui madre y padre de mis dos hijas. Igual yo. Es hasta un momento que tú vas a estar con Charlotte así. Ya cuando Charlotte esté grande, ya vas a ver la situación y vas a ver la realidad. Eso me dice Isabel. Mi mejor amigo siempre me dice eso. Me dice, mira, tú se lo puedes ocultar ahora, mija, pero un par de años la niña se va a dar cuenta. ¿Él con Charlotte directamente si tiene comunicación? Sí, sí, él habla con ella. A veces sí, a veces la llama semanal, a veces habla con ella cada dos semanas, a veces la llama dos veces por semana, la ve cada cuatro o cinco meses. Es como inestable. Dale, dale, cambio. ¿Hace cinco años ya que ustedes se separaron? Sí, van a ser cinco años. ¿Y tú hace cinco años que estás así como yo, sin nada, sin darle uso a ese cuerpo? Porque tú estás muy bella y espectacular. No, yo sí le he dado uso a mi cuerpo. Claro que sí. Claro. Hola, Alex. Ni modo. Bienvenida a Sin Filtro Radio Show. Tú sabes que aquí no se tiene filtro. Estas mujeres son tan lambonas porque viven acabándote todos los días. Y hoy están aquí como pan de abeto. Oye, yo no recibí. Los segundos de la... Yo me pongo con huevo. No, no quiero involucrar. Yo nunca he puesto un huevo y si lo pongo lo empollo. Eso es lo más rico. Claro. Son muy lambonas. Toditas te acaban. Oíste, en tiempo y espacio. No te pases que tú sabes. O sea, los segundos de la medera pasaron ya. Ya, estamos hablando en tiempo y espacio. ¿Cuántos meses tienes de embarazo? Te dilo. No, todavía no estoy embarazada. Te dilo. Alex, ¿qué es lo que tú buscas tanto allá? En el patio, en Puerto Ropa allá. ¿Cuál es el marido tuyo? Eso es lo que queremos saber. Aquí no queremos hablar de Mozart. Sí, sí, ya. Estamos hartos de Mozart, ya. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en Puerto Rico? Yo lo sé todo, pero yo creo que tú se lo digas al público. Oye, esa risa. ¿Por qué voy mucho a Puerto Rico? Una risa de nervios. ¡Ay! Gandhi, pregúntalo otra vez. Pregúntalo otra vez. Con amor, en tiempo y espacio, ¿quién es tu marido? El nuevo, el de ahora. Tú estás linda, te ves en paz, te ves como feliz, como potente. ¿Y cuántos meses de embarazo es que tienes? Todavía no estoy embarazada. ¿Tú quieres tener un baby? Claro, estoy trabajando en eso. Yo te lo dije. No salí hombre ahora tampoco. ¿Qué vaina? Estás muy linda, estás muy linda. Te derrocha mucha paz. Pero estas mujeres son un alambonatón. Gandhi está hablando de John Chimmy. Yo no sé de quién ella está hablando. De John Chimmy, mi amigo. Él es tu amigo. Sí. Muchos rumores de que hay una relación amorosa. Sí, porque nos han visto por ahí, quizás, haciendo contenido, corriendo juntos en la motora, no sé, por ahí discotequeando, en los premios. No sé dónde nos han visto, pero tú sabes que igual, con quien sea que ven a mi lado, siempre la gente van a decir que yo tengo algo con esa persona. Pero tienes un boricu ahora mismo que te tiene enamorada, radiante, porque tú le dejaste la pregunta a Candy. Y millonario. Y millonario. Es body. Es body. Bendito. Hubo un momento en el país, en República Dominicana, que diario se tenía que hablar de ti. Diario, diario. Por bien, por mal. Siempre había una controversia en torno a la figura de Alexandra. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses, alrededor ya de un año, dos años, que eso no está sucediendo? ¿Ha sido decisión propia tuya alejarte un poco? ¿O es que definitivamente el tiempo tuyo ya pasó? No, es que yo no lo veo como que el tiempo mío ya pasó, porque yo creo que lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Y realmente, claro, yo duré un par de años cómodo, como algunos tres años, dando mucha agua a beber. Eso sí, es verdad. Claro. Entonces, quizás la gente quiere ni esperan también ver otras cosas, ya como que verme eso mismo, embarazada, ya publicándome con una pareja. Tú sabes que eso es lo que más morbo da realmente. Alexandra, ¿tú te volverías a casar? Claro que sí. Yo siempre he dicho que cuando me vuelva a casar de nuevo, me voy a casar en Bali. Descalza, descalza, no, pero va a ser sencillo, te lo juro. Porque yo tengo un sitio lindo allá abajo. Yo quiero una boda sencilla, descalza, con un vestido blanco, así Charlotte, bonita, con su pelo. Te lo juro, es así, algo así. Ale, vámonos para Instagram. Tú que eres una mujer que ha revolucionado las redes por mucho tiempo, te ha mantenido en lo que es el top de lo mismo que dice mi amiga Carol aquí, haciendo revolución en cada paso que daba, tú eres una muchacha que la gente te mira, que le llega. Verse así todo el día, ¿quiénes tienen la cortesía de estar contigo para tú lucir tan bonita como tú luces? porque te estás moviendo face to face. O sea, me gustaría que tú le expliques a la gente de tu equipo, de lo que tú haces, para verte así bonita cuando tú viajas. Bueno, yo te digo la verdad, yo hago contenido más o menos semanal, cada 10 días, cada 15 días. Los días que yo no estoy haciendo contenido, estoy en mi casa, mis amigos son testigos, trancada con la peluca, con un pajón así, te lo juro, no me peino, ando con una bata anchísima, pero cuando yo sí hago mi contenido, realmente ahí yo me comunico siempre con a Isea, le digo, mira, ¿qué tú crees de este flow? ¿Qué tú crees si hacemos esto? Y él me da ideas, también está Melvin en mi equipo, está José que está aquí, Jorniel que me maquilla, Nadiel que me peina, realmente. Ah, no, mi amor, me superó. Sí, no, yo tengo un equipo en eso y toditos somos hermanos entre nosotros, nos consultamos, si ellos son mis hermanos, o sea, no nada más. ¿Pero ese equipo es por intercambio o tú le estás pagando a esa gente? No, porque no. Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Por el precio módico? Exactamente, exactamente. Por eso ella también gana por eso. Exactamente, nos sumamos ambos. Alexandra, Carol mencionó hace un momento de que tú antes la aprendías cuando tú querías y todos los medios iniciábamos a hablar de ti. Ahora, en los últimos dos años vemos que Yailin la aprende y se ha dicho que ustedes tienen algún problema de manera personal. ¿Eso es cierto o es un mito? ¿Qué es lo que pasó entre ustedes? No, eso no es cierto. Mira, yo nunca he tenido con ella ni un sí ni un no. Nunca en la vida hemos hablado absolutamente nada y yo pienso que eso fue como que la misma gente, el mismo público eso fue porque decían que tú estabas con Anuel y luego ella estaba con Arme. Exactamente. ¿Eso es verdad o mentira? No, eso no es cierto. Alexandra, una mujer como tú con el nivel de incidencia, yo me imagino que ese DM tuyo debe ser el final. Si le escriben a estas mujeres, imagínate a ti. Dime de, ¿el DM lo manejas tú directamente o parte de tu equipo? No, yo no dejo a nadie que tenga acceso a mi estudio. Imposible. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo tú filtras quién te escribe y quién no? Porque dice Caro que hay una opción que tú como que lo lees pero no lo lees. ¿Y cómo es? No lo abre, no lo acepta. Aprendan de Caro. Si tú no lo aceptas pero si tú hablas con alguien y tú no quieres que esa persona vea que tú lo leíste tú lo restringes y ahí nunca se va a dar porque yo necesito eso. A la misma línea, Alexandra, mucha gente dice que tú no aportas nada a la sociedad, cuestiona tu éxito, son un poquito, son un poco, bueno, un poco agresivos contigo a la hora de referirse a tu persona, que tú no estás, tú no eres influencer en nada. ¿Qué tú tienes que decirle a ese tipo de personas que te cuestiona constantemente? Bueno, primero que nada yo soy empresaria, creo empleo. Buen día, ¿eh? ¿Eh? Arepa. Sí, vendo arepas. La arepa no, esa arepa no, sigue. No, entonces yo le doy trabajo a personas, o sea, aparte de eso, yo soy madre soltera, estoy echando para adelante con mi hija sola, entiende, hay un montón de madres solteras que me escriben y me dicen, wow, mira, yo me identifico mucho contigo, cuando Dios me ayude que en un par de años llegara a ser aunque sea un 10% de lo que tú eres, de verdad, las mujeres me escriben mucho eso. Qué lindo. Sí, me escriben, me escriben todo eso y yo sé que yo aporto porque soy influencer y hablábamos el otro día aquí sobre el tipo de hombre que suele escribir peloteros, urbanos, empresarios, están los empresarios de alto riesgo, que son otros, que abundan por ahí. En el caso de los peloteros, te tiran peloteros, rankeados. Sí, pero te lo juro que yo nunca le he respondido. Tú no le respondes peloteros. No me da nota a ninguno, no me llama la atención, mira ninguno, ninguno. Y en el caso de los urbanos, de los locales, de los de aquí. Nunca le he respondido a ninguno tampoco. Ok, y de los intereses. A los de aquí, a los de aquí. A los de aquí. Pero te han escrito. Sí. A los de aquí. Sí. ¿De aquí? Sí, pero tienen unos cojones. Crazy, llámame antes que te tienen para adelante porque desde que yo escucho que alguien le escribió a alguien por ti fue Crazy. Crazy, llámame. Él nunca me escribió. No, 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 no. Ah, por fin. Siempre el pobre Crazy. No, no, no. Pobre Crazy. A mí me habla mucho de Crazy, a mí nunca me ha tirado. No, a mí tampoco. Yo no entiendo ni ni a Denise. Él me tiró una vez que me iban a meter en un video y me sacaron por Sandra. A mí no me ha tirado nunca. ¿Hablo? ¿Hablo? Sí, ¿Habla tú? ¡Habla! Claro, por estar de corita. ¡Habla! Por eso. Alexandra dijo algo, puntualizó, dijo, de aquí no, no le respondo a lo de aquí, pero parece que ella es selectiva. Ella es internacional. Y que ella sí hace secciones y le responde a los internacionales. ¿Lo interpreté mal, Karol, lo interpreté bien? Pero no a todos, porque me han escrito la mayoría. Me han escrito la mayoría, pero no dije que yo le contesto así. A todos fueron como a dos o tres que le respondí. O sea, tú dices, espérate, este sí, pero ¿en qué te basta? Ey, me gusta. Bueno, si hay algo que me llama la atención de él, ¿entiendes? Si me llama la atención, yo digo, bueno, dame a responder. ¿En ese momento que tú eras soltera? Porque ahora no. Exactamente. No, no, no. Sí, pero hace años que me escriban. Los carros, tú miras los carros, los apartamentos, cómo se ve el taller. No necesariamente, yo soy, yo soy full de vibras, si la persona a mí me gusta que tenga cuarto o no, pero obviamente tampoco yo me voy a... Hermana mía, Alexandra no necesita eso, somos nosotras. No, yo no necesito nada de eso. Ay, la Santa Marta, ustedes saben que explotar. Alexandra, déme dígate. Oye, si tú eres tan cara, tan así, ¿por qué tú dejas 200 pesos en la discoteca? ¿Cómo que 200? Sí, yo llamé y dije, 200 pesos a la mesera, tú tienes que darle 500. Ay, ya no la van a botar nada. Ella dijo 100 dólares. Tú tienes que darle 500. 100 dólares. No, mira, yo realmente salgo poco aquí, pero cuando voy a discotecas así, voy dos, tres veces al año a The World. Me gusta el ambiente de The World. Voy a darme mi baño de pueblo. Cuando voy, voy con mi equipo, que son mis hermanos, mis amigos, y me llevo siempre el chofer y eso. Entonces, yo siempre ando por lo menos con 400, 500 dólares para la propina. Yo sí se los doy a mi muchacho, a mi chofer, y yo le digo al veregando, yo no voy a estar pendiente. ¿Cuánto tú le pagaste a fulano? ¿Cuánto le dices? Ellos le dan a todo el mundo. Esa gente hasta juca paga ni de todo y yo no fumo juca, por ejemplo. Permíteme retomar, permíteme retomar el tema de lo del Dien, porque eso como que me tiene a mí un tanto confuso. Sí, porque hay que ser así como selectiva. Si mencionamos algunas figuras a nivel internacional, hay que no ser. Yo tengo una rover que se me viene a la cabeza. ¿Yo puedo decirlo? Dilo. Ay, pero me voy a meter con el problema. Pero te has metido tú tanto, guapo. Tú prometes ser sincera, por ejemplo. Vamos a ver. Ahora que este está tan controversial y tan famosito y para aquí metido, por lo menos el Tekashi. Tekashi a ti nunca te ha mandado un DM. Alessandra, entonces el programa, mira, detrás de ti sin filtro se llama el programa. El logo, mira, sin filtro se llama el programa. Caro, pregúntale otra vez. Vuelvo y repito. Sí, sí, vamos. Este muchacho que ahora anda en el patio hace mucho tiempo, Daniel Hernández, alias Tekashi, que genera tanta controversia, que da tanto golpe, que da tanto cuarto, que da tanto carro. ¿Nunca le ha alterado a Alessandra en BP? Sí, él me escribió. Ay, mira. Atención, país. Pero te escribió antes de estar en la relación con Yaelin o estando en la relación con Yaelin. El mismo, no, porque ahí está en la conversación, o sea, yo la tengo y el mismo, ¿dónde están las conversaciones? El mismo, fue el mismo día del lío de la vega, o sea, él me tiró en la mañana y en la noche, yo, 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 espérate, el día que él fue a darle golpe a la vega, pero en la mañana, ahí está en la hora, pero en la mañana, el lunes. Ale, déjame ver, que yo no creo mucho la mayoría de estas mujeres del año. Déjame ver. ¿Qué te escribió? No, 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 ofreciéndome diamantes. Ahora mismo, suelta, no, se le suelta, él le ganó a Crazy More, le ganó a la Crazy. Alexandra, ¿qué te escribió Tekachi y por qué precisamente ese día me parece un poco extravagante? Ahí está la hora, mira. Ok, miren, Denise tiene el Dien aquí. Es cierto. Espérate, espérate, déjame yo certificar eso. de su propio Instagram. Es cierto. Sí. ¿Puedo decir lo que veo? Sí, sí. Ok, ahora escuchen, por favor, que Daniela va a la lectura. Ok, en primera instancia, él te responde una story con un diamante. Porque yo subí mi closet y subí unas zapatillas, eran Alexander McQueen como con Swarovski. Ok, te responde con un diamante y una cajita de regalo. Ajá. Y tú le contestas con un signo de pregunta. Simplemente un signo de interrogación y ya. Está solo. Exactamente. Te envía un número de teléfono. Oh. Ok. Entonces, arrancó la comunicación. Ay, me está gustando. Yo le envío un número de teléfono falso que yo tenía en mi iPhone 7 porque yo no le voy a escribir a ese tigre de mi teléfono porque yo no sé con qué intención él lo está haciendo, ¿entiendes? Yo no me voy a tirar yo. ¿Qué dice eso, Denise? Le voy a dar lectura entonces a la conversación del teléfono falso. Dale, dale. Ok. Dice Tecachi, ¿cuándo llegas a Miami? Ajá. Le contestas, iré a Puerto Rico. Tú sabes. Pues ya no vienes el sábado. Pero tú sabes por qué él me preguntó cuándo voy a Miami. porque ese día Enrique Medina me llamó y me pidió el favor que le subiera a DJ Adoni el flyer que lo pueden buscar la gente con la fecha, lo van a ver y yo tengo eso en el archivo de las historias, obviamente. Enrique me dijo sube por favor el flyer de Adoni del concierto de Miami. Yo puse nos vemos el sábado en Miami. Entonces parece que él vio eso y me dijo ya no vienes para Miami. Yo dije no, iré para Puerto Rico porque iba para Puerto Rico pero yo puse eso como por Adoni. Exactamente. Ese concierto de Adoni fue como a principios de noviembre, final de octubre. Ahí está la fecha. Ya tú sabes. Seguimos, seguimos. Ok, entonces le contestas tú no sé, no creo, veré. Pero y eso le contestas tú nuevamente. Yo le dije y eso, claro, porque y eso. Dice él, no sé, vi que ibas a venir y quería comprarte un regalo. ¡Oh! Está loca, está loca. Yo no necesito eso, yo me puedo comprar ese macán. Continúa. Alexandra le contesta lo siguiente, oye eso. Claro. Ey, qué fue, a por la que noció. Con una cara de risa. Sigue. ¿Y cómo a qué viene eso? ¿Cómo a qué viene eso? Claro. Él le contesta, mucha pregunta, no me gustan. ¡Oh! Es verdad, también la pregunta mucho. Sigue, sigue, sigue. Si vienes, sigo con Tecachi, si vienes, me dejas saber para que elijas algo, unas botas con diamantes. Oye, ahora. Alexandra le contesta, ay, qué mal, porque a mí sí me gusta saber las intenciones de cada quien. Yo no soy una persona de malas intenciones, dice Tecachi, ni daño tampoco. Creo que ya sabes eso. Oye, como que yo lo conozco. Pero una conversación fluida, sigue. Alexandra le contesta, no, mi amor, no lo sé porque yo no te conozco ni tampoco me llevo de lo que veo por ahí. ¡Oh! Tecachi dice, yo podía hacer muchas malas cosas con gente y nunca me cargo así. Alexandra le contesta, entiendo. ¿Y por qué vas para Puerto Rico? ¿Qué cambio? Le dice Tecachi. Alexandra le contesta, negocios. Me estaban pagando más que para ir a Miami. ¡Qué fija! ¡Qué fija! ¡Qué fija! ¡Ay, no te abuelvo! ¡Aprenda! Entonces, este, dice Tecachi, tampoco te pierdas cuando vengas y después compramos algo. ¡Oh! Alexandra le contesta, te lo agradezco de corazón, qué lindo gesto, pero no estoy en necesidad. ¡Ey! Se pasó ahí, se pasó. Sigue. Lo caqueó. Dice Tecachi, necesidad es una fea palabra, no es de necesitar, es el gesto. Es más, dejaré un dinero con el joyero mío y tú manda a tu gente para que elija algo que te guste. Mándalo para acá, ven, para que tú veas. Y ya, ya, sí, no te lo cama nunca. Y después llego yo a Puerto Rico, me acuerdo que esa noche Bad Bunny sacó su álbum también. ¿Se llamó a vos? Ajá. No, yo estaba en Puerto Rico y... No, 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 él sacó esa noche e hizo lanzamiento en el choli y eso. Y yo estaba allá en PR y me recuerdo que después cuando en la noche veo yo así todas esas publicaciones y que Diamond la Mafia haciendo live y yo dije, diantre, mira, parece que esa gente estaban peleados y él quiso venir quizás a usarme a mí como para joderla a ella. ¿Por qué te escoge a ti? ¿Por qué te escoge a ti? Quizás porque no sé si ya tiene algún tipo de rivalidad conmigo por lo que la gente dice porque vuelvo y te repito y ahí yo nunca hemos tenido ningún tipo de problema pero anyway, el punto es que yo nunca me voy a dejar usar de nadie y menos para ese tipo de bajezas. Aparte de eso, él no es mi tipo de hombre y los hombres me dan asco. Como estamos en la era de que mucha gente se inventa cosas, yo me atreví a los últimos cuatro números de ese número que le escribió a Alexandra, los últimos cuatro números, yo los voy a mostrar, los últimos cuatro números. Como hay unos números de código de aire internacional, con los cuatro últimos números, ¿por qué es posible que cualquiera dirá fue a buscar sonido con eso? Ahí están los últimos cuatro números. No, eso va a traer muchos problemas. No, bro, yo no. Los últimos, yo sé legalmente lo que estoy haciendo, ahí están los últimos cuatro números del número que le escribió a Alexandra. ¿Por qué es posible que digan, eso es un invento? Alex, ese fue el número. y no te da un poquito como la conciencia de revelar esto, donde tú sabes que él tiene esa relación con esta chica, ¿no te da un poquito de sentimientos de que ellos puedan tener problemas ahora? Lo que pasa es que si no me hubiesen preguntado, realmente yo no lo hubiese dicho. Y aparte de eso, ¿qué te digo? Yo pienso que a veces, mira, te digo la verdad, te lo juro, yo un ejemplo en mi relación, si pasa algo así, yo prefiero saberlo porque así yo me doy cuenta y yo digo, no, pero espérate, ese tipo no sirve, ¿tú entiendes? tú voy a irte con que aprender. Claro, es verdad. Tienes que aprender eso. Tú estás yendo a esto, y porque yo sé que él no tenía buenas intenciones, porque si él hizo eso conmigo, él lo puede hacer con cualquier otra chica que quizás él piensa que... ¿tú entiendes? Exactamente. ¿Lo viste como una ofensa? El tema de ofrecerte los regalos y demás. porque yo no sé ese tipo de mujer, claro, a toda mujer le gusta que le hagan sus detalles y eso, ok, pero yo sabía que lo de él no era con buena intención tampoco, y no me interesa recibir nada de él como quiera. Y nunca te mandó notas de voz él. No, 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 no es que yo le corté ahí mismo, Dennis vio, yo lo dejé después en vistioma, nunca le respondí y borré ese nombre. Alexandra, a mí me ha quedado la curiosidad siempre, de por qué esa entrevista que tú le diste al negro que yo más quiero, el doctor Nastra, la borraron, la sacaron del canal. Eso tú tendrías que preguntárselo a mi compadre y a Nastra, que te lo juro que ese día yo tuve, no discusión, pero como que tuvimos unas incomodidades entre nosotros y yo después no supe más nunca qué pasó, duré como un par de meses que no hablaba mucho con Santiago. Yo llegué a ver la entrevista. Y nunca, nunca pregunté. Yo creo que fui de las pocas personas que llegó a ver la entrevista y por eso te cuestionaba acerca de lo de Anuel. Pero supuestamente. Porque en el momento uno vio como que sí, tú salías con él. No que tenían una relación, pero sí que ustedes salían. Yo lo conozco, nosotros hablábamos y todo y hemos compartido, pero no tenía nada con él. No tenía una relación. Exactamente. Entonces, aparte de eso, yo pienso de lo que yo he podido escuchar por ahí, no sé si es cierto o no, pero supuestamente ella le montó presión a Anuel, no sé, lo llamó, le montó presión. Por la entrevista. ¿Y Anuel llamó al doctor Nastra para que la tumbara? Supuestamente. Supuestamente. Te lo juro que yo nunca le he preguntado a Nastra. Y después que él terminó con Yailin, no volvió a escribirte, a buscarte. Yo no hablo con él porque también, bueno, quizás, tú sabes, yo tengo una relación bien cercana a la familia de Carmen, Priscila, Fravian, son como familia. Tú sabes que se rumoraba cuando él se dejó de Yailin que él estaba contigo en Miami. Sí, pero no, eso es mentira. 100% falso. Sí, sí, sí. Y yo tengo una relación bien cercana con ellos. Yo le tengo a ellos mucho cariño, mucho aprecio. No tengo nada en contra de Anuel tampoco, pero pienso que quizás, no sé, no se viera bien. Luego de revelar aquí esto de que te caches y le escribe a Alexandra, le pregunto a cualquiera de las panelistas, mi compañera, ¿qué viene ahora? Respóndeme tú, Sandra, ¿cuál será la reacción? ¿Qué tú crees que va a pasar? pero que eso fuese antes de todo el proceso de ellos. No, eso fue ahora en noviembre, eso fue ahora en noviembre. Pero después de eso pasaron un montón de cosas entre ellos. Eso fue hace dos meses. Y lo de ellos, ¿cuándo fue? Era su pareja ya. ¿De quién? ¿Cuál es tu pregunta, Sandra? Pero lo que tú, ninguna. No, mira, mira, yo voy a decir lo siguiente. Ay, Jenny Berenice. Yo voy a decir lo siguiente. Shafa. Es evidente que Tecachi intentó abordar a Alexandra en un momento de disgusto con Yailin y todo el mundo está al tanto de eso. Ya tú sabes. O sea, si a esa niña le toca ver en algún momento esta entrevista, que piense en eso para que siga su relación tranquila, porque obviamente yo leí todo lo que estaba. Entonces, ahí. Mata pollo. a él lo que le salió, mi amor, fue un rebote. Fue un rebote en otro carro. Eso fue lo que le salió, a él le salió un rebote por parte de Alexandra. Mata pollo. Y algunos hombres utilizan esa mecánica cuando tienen diferencias con su mujer, abordar a otras con el fin de molestarla. Y eso yo lo veo muy bajo. Ella no tiene nada que ver en esto. No, Obviamente yo vi que fue un rechazo total. Entonces, ella tiene que seguir su curso y su relación como va a andar por eso. Y ella no lo va a dejar por eso. Y a alguien le va a dar ahorita en la noche y punto. No, no, no. A las 7 y 7 de la noche. Y ella tiene pilas de matapollos. Diciéndole barrio tira a Alexandra. no creo. Y a alguien es muy inteligente. ¿Quién? Por eso ella lo va a hacer. Mejor ejemplo soy yo. Por eso ella lo va a hacer. ¿Sabe? Robert, que a mí me gusta toda la vida. Me hago, yo no la soporto mucho, pero a Ale. Sí, pero toda la vida me ha encantado el manejo de Alexandra MVP. Si todas las mujeres que son influencers aquí en República Dominicana tuvieran el manejo que tiene Alex otra cosa afuera. ¿Qué título le da a la muchaca? Yo tengo un video tuyo, viejo, yo te lo enseñé. hace mucho, hace como 9 años. Hace como 9 años. Y ellos de esos, yo tengo mi teléfono. pero yo le ando en privado, no en público. Yo lo estoy haciendo ahora. Ah, bueno, una cosa, el Lambert tiene su nivel. ¿Sabe que Sandra dijo ahorita que Alexandra tiene su dinero, que ya está abasteada, como decimos en buen dominicano, pero Alex, han surgido muchas críticas hacia ti por los live que se hacen en TikTok, que a veces tienen como batallas, incluso se dicen temas personales. Vi que tuviste algo ahí con DJ Sammy en una ocasión, y la gente critica que si tú tienes tanto dinero, ¿qué haces tú metida en TikTok? Lo que pasa es que, como yo te dije ahorita, yo me paso la mayoría de mi tiempo en mi casa, trancada, verdad, no hago nada. Entonces Charili siempre le decía a Ize, a mi mejor amigo, le decía, dile, dile a Alexandra que se meta en TikTok, que Santiago se ganó, que si yo cuánto, y Santiago le está yendo en el ente. Entonces Sammy, es mi hermano, y Sammy me decía, mira, yo me gané en una semana, 10 mil dólares, me gané que si yo, y es verdad. Entonces, yo me metí a eso, en verdad yo me aburrí un poco, porque como que yo duré un mes pisado en eso, pero me fue bien, yo me gané como 24 mil dólares. ¿Debía ser? En un mes, claro. 24 mil dólares en un mes. Cuando yo hacía las batallas con el doble de Mozart, por eso yo me curaba, yo lo hacía para curarme, porque eso me generaba dinero. Pero yo hacía en una hora y en dos horas hasta 80, 90 mil pesos. Yo veía esas batallas. De todos los regalos que la gente me mandaban, eso porque era para que él perdiera, tú sabes, entonces yo usaba eso y yo. Alex, ¿por qué tú no te ganaste ese dinerito, cuando te pusieron de reto, cantar un pedacito de un tema de Yailin? Que no me sé su música. Si yo te enseño mi playlist, con todo respeto. Quiero que sea chivirica, y ya ganaba eso. Con todo respeto, mira, te puedo enseñar mi playlist. Tú nunca he escuchado, tú nunca he escuchado una canción de Yailin, Alexandra. Yo te enseño mi playlist, mira, tú lo ves. Yo no, no, pero nunca. Yo no escucho casi a tistas dominicanos. Pero en la calle, en la calle. Es que a mí me gusta reggaetón y eso, es que yo casi no salgo. ¿Cómo que dice el tema, Yulay? Quiere que sea chivirica, ahorita me contratan, puntamos acá. Alexandra, hay veces, hay veces que nosotras las mujeres, cuando nos vemos envueltos en el medio artístico, seamos nosotras presentadoras, seas tú como influencer, Instagramer, en torno a nosotros, siempre suena de que le prestamos atención, y nos metemos, contraemos relaciones con hombres fabulosos, que tienen mucho dinero, o que nos regalan muchas cosas. Hay una persona, que yo sé que tal vez, no ha sido, el que más te ha regalado, ni el que más te ha dado, pero yo entiendo que tú te enamoraste de esa persona. Bueno, yo no sé lo que tú vas a preguntar. Bien, me imagino por dónde va la cosa, pero sí te voy a responder, que yo después de mi separación, me he enamorado una sola vez, y no es de esa persona. Ok, Alexandra, 100%, te lo juro, por Dios. Yo viéndote, no, eso era costumbre, pero hace rato ahí sí. Apego nada más. sí. yo viéndote, que eres una mujer muy segura. Ayúdame ahí, Yula, ayúdame ahí, Yula. Yo viéndote que eres una mujer bastante exitosa, segura de ti misma, te veo económicamente establecida, tu hija muy bonita, mucha salud y todo. Pero, ¿qué guardas tú, aunque no has publicado ninguna relación en tanto tiempo? ¿Le tienes respeto a alguien? Yo quisiera saber, porque cualquier hombre quisiera, regala los cuatro vientos que está contigo, ¿no? Mira, tú lo publicas a tu marido, y él quisiese, le da una pregunta para ella. Tú sabes que hay personas, yo me curo cuando subo cosas, que me dicen, ella no se ha publicado con nadie, porque ella espera que Mozart vuelva, señores. Pues, cinco novias, los hijos te hacen cinco regalos, tú sabes que lo tienen, no se pueden publicar. No, 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 no es por respeto a él ni a nadie, o sea, yo sí me di mi tiempo, y yo siempre he querido eso, yo siempre he dicho, cuando yo me voy a separar, yo no voy a estar de loca vieja, por ahí declarándome con un tipo, y después al año con no, 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 para nada. Yo, exactamente, yo siempre he dicho, cuando yo esté realmente ya por fin embarazada, tenga, ya yo voy a decir, ok, si estoy ready para, para mostrarle a la gente mi pareja, y ya, entiendo. Y va a llegar el momento, ese momento ya está casi, casi. Ay, qué bueno. Se está trabajando para eso. Sí, 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 eso está ya casi, casi. Un aplauso, despedimos a Alexandra, el VIP. Gracias, Gracias. La Radio de Hispanoamérica, Sin Filtro, Radio Show. Tú lo vas a ver.